La Víajera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? Se juntaron alguien como Carlos Cano y Antonio Burgos e hicieron una pieza como la que a continuación vamos a interpretar. María, la portuguesa. María, la portuguesa. Una canción viene y va, se la canta María, querendo en ámbarón. María es la alegría y es la agonía que viene en el sur. María, la portuguesa. 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 El langostino se fue y en la sombra del río disparó sonó. Y de aquel sufrimiento hacia el lamento de esta canción. María, la portuguesa. 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 por una mujer, visto que todos son varones los autores del bolero tenemos una mujer que se llama María Greber de padre español pero nacida en México que nos dejó una pieza fantástica que se llama Cuando vuelva a tu lado ¿Recuerdas aquel beso? Cuando vuelva a tu lado Cuando vuelva a tu lado Yo me lleves tus besos El amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada es explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No me gusta mucho No me gusta lo que te digo No me gusta lo que te digo Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo Las cosas que te he dado no repitas jamás Por compasión une tu labio al mío Estrellame tu estrellador y cuenta los latidos De nuestro corazón y cuenta los latidos De nuestro corazón De nuestro corazón y cuenta los latidos De nuestro corazón y cuenta los latidos Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer Que un nuevo río Yo pienso que en mí yo podemos ser felices toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes el frío perdón Que ahí, hundidos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo el amado corazón Y ahí, nos vamos a vivir cerca del cielo ¡Gracias! 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 Encima en las montañas tengo un nido que nunca visto nadie como él Estás tan cerca al cielo que pareces Que ha sido construido dentro de él, encima de las montañas viviremos, el día que tú aprendas a querer, y así podrás saber lo que es el cielo, viviendo en mi casita de papel. Que felices seremos los dos, y que dulces los besos serán, la luna, la luna, viviendo en mi casita de papel. Que felices seremos los dos, y que dulces los besos serán, la luna, la luna, viviendo en mi casita de papel. Música Que felices seremos los dos, y que dulces los besos serán, la luna, viviendo en mi casita de papel. Que felices seremos los dos, y que dulces los besos serán, la luna, viviendo en mi casita de papel. Viendo en mi casita de papel, viendo en mi casita de papel, de papel, de papel. Para todos, Habanera, embrujada. Música Música Prometió darle su vida, donde ella se despozó, pero a La Habana en un barco, a cortar caña partió. Música 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 el camino de la noche. Me voy por el camino de la noche, dejando que me alumbren las estrellas. Me voy por el camino de la noche, porque las obras son mis compañeras. Te quiero y no me he dado por mi olvido, algún día volveré a por tu cariño. Te quiero y no me creas arrepentido, porque mi gran amor no tiene un olvido. No me importa que bañes donde bañes, no me importa que trates de perderte. Yo que encuentro a tu pena en la muerte, más allá de la pena y del dolor. Me voy por el camino de la noche, dejando que me alumbren las estrellas. Me voy por el camino de la noche, porque las obras son mis compañeras. No me importa que bañes donde bañes, no me importa que trates de perderte. Yo que encuentro a tu pena en la muerte, más allá de la pena y del dolor. Me voy por el camino de la noche, dejando que me alumbren las estrellas. Me voy por el camino de la noche, porque las obras son mis compañeras. Que nos cuenta una boda en Granada, además del autor español, y que se llama Tani. ¡Tani! Cueva que hay en Granada, ha llegado de tierra de talla, como rey de arca rosa, una niña princesa de mar. ¡Tani se llama por nombre, y es más bonita que un sol, pero también va con un tarea, que también va a quitar tu español. Su blanco pañal, la rosa tendrá, que no hay otra novia más guapa y honra. ¡Ay, Tani, que mi Tani, que mi Tani! ¡Tani, que mi Tani, que mi Tani! ¡Tani, que mi Tani! ¡Esta re estubreta las 하나 es preceal! ¡Tani, que mi Tani, que mi Tani! ¡Tani, que mi Tani, que mi Tani! ¡Hay Tani, mi Tani morena! ¡Qué tal a la tuan buena, otra mi amor que trae! ¡Una y una dos, dos y una tres! ¡No sale la cuenta porque Malta Churulle! Hoy los novios se van a casar Donde tiene su crono la samba Y la fiesta se va a celebrar En el patio mejor de la alambra Llegaré al mundo interno La caravana calde Y la palma de rumba Los pallas reales le van a contar Corona de pan con perra del mar Tani, fitan, fitan Tani, fitan Tani, fitan Tani, fitan Tani, fitan Mi dinero T��겠습니다 ¡Gracias! 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 por tu trabajo y tu dedicación también queremos agradecer a Sonidos Strong que está ahí siempre al pie de cañón, mira me ha salido un pareado y que si no por Sonidos Strong no se nos hubiera oído nada, bueno pues para todos para todos y cada uno de los nombrados y de los que en silencio han aguantado hasta el Sirimiri la última noche la última noche que pasé contigo no llevo guardada como mi testigo de aquellos momentos en que fuiste mía y hoy quiero borrarla de mi sentencia la última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido la última noche que pasé contigo tengo que olvidarla por mi piel porque me fuiste porque me fuiste porque me fuiste porque me fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche aquella noche como recuerdo de tu traición la última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido la última noche que pasé contigo crezco que olvidarla por mi piel esta es la última noche que pasé contigo esta es la última noche que olvidaré y no he podido que pasé contigo que pasé contigo la última noche que pasé contigo la última noche que pasé contigo la última noche quiero olvidarla pero no he podido la última noche que pasé contigo vengo que olvidarla por mi piel vengo que olvidarla por mi piel Tengo que olvidar estar por mi piel ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche? Como recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi piel Tengo que olvidarla por mi piel Tengo que olvidarla por mi piel Gracias, estamos encantados Somos Juegos de Boleros En noviembre estaremos en el sexto Festival Santander de Boleros En el Palacio de Festivales y os esperamos a todos Muchísimas gracias Nos ha encantado la gente que está alrededor nuestro bailando Eso es energía total Muchas gracias, muchas gracias Se oye poco lo de otra, así que nos vamos Bueno Ahora sí, ahora sí Pero yo he visto una cosa Si se levantan se moja la silla y luego es peor Hay que guardarla calentita Ah, que ya no llueve Pues fenomenal, pues nos quedamos aquí entonces Bueno, pues entonces vamos a hacer una última canción De cannabis, de los tenderetes, de la fiesta Y cuando la gente ya tiene un poco de ritmo Y con eso de aquí sale todo el mundo Tomarse unos pinchos y una cerveza Y guardan la noche Se llama La Chaqueta Tiene una estrofa muy pequeñita Los que han oído Juegos de Boleros Lo van a saber rápidamente Vamos a cantar una Para ver qué tal Y la estrofa dice Mamá, oh mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrandear Chupado Chupado Esas dos estrofitas Cada vez que la cantemos Queremos estar acompañados con todo Entonces vamos a hacer una De entradilla Para ver qué tal suena ese coro maravilloso Que está ahí sentado y de pie Y vamos allá A ver, Ali Prepárame la chaqueta Mamá, oh mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrandear Pero mamá, oh mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrandear Bueno, fenomenal Fenomenal, fenomenal Pero tiene que ser más alto todavía Yo sé que Strong no les ha puesto a ningún micrófono Pero tienen que oír la tira A ver Bueno, lo vamos a todavía complicar un poco más De izquierda a derecha En el estribillo hacemos de izquierda a derecha Este movimiento Y así quitáis un poco el frío que pueda hacer Mamá, mamá y brazo Mamá, mamá y brazo Venga, vamos a ver Segunda prueba Mamá, mamá y brazo No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrandear Pero mamá, oh mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrandear Fantástico, fantástico Fantástico, fantástico No se lo queríamos decir Pero en el concierto iba también Una clase de aerobic Que es esta Bueno, ahora ya es la definitiva A cantar Y cada vez que hagan a la estrofa Brazos arriba Y fuera Vamos Andando Mamá, oh mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrandear Pero mamá, oh mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrandear Tres duros en el bolsillo Y una flor en el hogar Me da bien sortida Por lo que pueda pasar Esta noche, madre mía Que bien lo voy a pasar Para la melancolía En mi pecho no hay lugar Pero mamá, oh mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrandear Pero mamá, oh mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrandear Beberé con los amigos Y andaremos sin parar Y andaremos con la vida Y los amores que vendrán Cuando un día de madrugar Se desborda la amistad Recordaremos llorando A los que ya no volverán Pero mamá, oh mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrandear Pero mamá, oh mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrandear ... ... Nueve, nueve, nueve No me esperes a cenar No, 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 no No es nada No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Beberé con los amigos Cantaremos sin parar , brindaremos con la vida Y los amores que vendrán Cuando ya de madrugada se desborda la amistad, recordaré emocionando a los que ya no volverán. Pero mamá, oh mamá, no me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a bañar. Pero mamá, oh mamá, no me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a bañar. No me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a bañar, prepárame la chaqueta que me voy a bañar. No me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a bañar. No me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a bañar. No me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a bañar. No me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a bañar. No me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a bañar. No me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a bañar. No me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a bañar. No me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a bañar. Tú eres para mí, sin tu amor me siento perdido. Quiereme, como te quiero, con pasión y con desespero. Si te vas, yo nunca te olvidaré, sabes bien que tú eres mi vida. Siempre estarás en mi corazón y siempre serás mi amor. Paparón, paparón, paparón.